Muy buenas querido viajero de la net, soy Manto con The Binding of Isaac Repentas La última vez jugamos con el Tainted Lily, tuvimos una partida extremadamente violenta, muy buena Terminamos Delirium en 34 minutos me parece Que creo que ya lo había hecho Delirium, porque no destrabamos nada Así que la cagué y me dio como un menso, pero bueno, este... por lo menos nos divertimos Y ahora que podríamos estar haciendo, podríamos estar haciendo un Greedier, ¿no? Hace rato que no hacemos Greedier me parece, mira nos falta con Yv Nos falta con Asaicel Tratemos de hacer un... Iba a decir, tratemos de hacer un Brimstone, tratemos de hacer un Greedier con Asaicel Nos van a estar dando HP y una Trinket Bueno, no es una Trinket ni demasiado buena ni demasiado mala Con una bomba tendríamos un poco de HP, eso no estaría nada mal Fanny Penny, uy tantas cosas que queremos Y con una llave podríamos tener acceso a eso Las bombas que tanto queríamos, ok Bueno, hay bastantes cosas en este lugar para hacer Guarda con esos muchachos que detonan También se detonan solos, son medio que a mi casa por lo que vemos Ya sé que el Brimstone es poderoso, pero no se mueren en un segundo, en menos de un segundo una vez ¿Qué disparas? Como para que vayas de cabeza Como si fueses un caballero en una justa ¿Me acaba de pegar el fuego? Pensé que estaba a una distancia lejana Ok, bueno, ya perdiste un corazón como un completo tarado Así que bajá un cambio, ya sé que tuviste una partida recopada y acelerada antes Pero esta no es así Tenés que pelear contra Este... El Mega Gridier Forro del final Que con Aceizer es una cagada Es Ultra Grid, se llamaba El de acá No Mosquetín, no me vengas encima Morite vos por ahí Y le vamos a dar también un ataque a este chabón Falta un Aranín que quedó ahí abajo Al lado de nuestro Monedín Te vi, magnético te vi Estabas haciendo el vivo Ok, es la última ola Así que podemos ir a hacer alguna compra Podemos comprar llave o podemos comprar uno de estos Hermoso Podrías haber comprado la llave también Ahora que lo pienso Estoy pensando si queremos comprar No llego a 15 centavos, ¿no? Quizás si comprábamos alguna de las otras cosas Hay una que spawnea llaves cuando la compramos Aunque no sé si vale tanto la pena Porque no vamos a estar abriendo tantos cofres en este lugar ¿No? 15 Ok, podemos comprar esto Es una arriesgada Bueno, me voy a arriesgar Lo vamos a intentar Con las dos llaves que tenemos Podemos abrir acá Nos hacemos un par de bombas Y gastamos 5 centavos de más Sería la cosa Nos vamos a llevar a este HP Aquel tipo detonó hermosamente Nos hicimos más centavitos Perfecto Y nos queda una llave para entrar acá Y tener sinus infection Hermoso ítem Me gusta Toma, pegate unos moquitos Y sufrí un poco de daño extra Viste, se cagó muriendo Lo mismo le va a pasar ahora El mosquetín que está detrás No nos molesta No más mínimo Así que satán No te voy a dar absolutamente nada Hablando de llaves Mira todas las que nos hicimos En fin, creo que me voy a llevar Esta otra trinca Nos tiene que dar más velocidad Más ataque Y más stats Si no me equivoco Seguimos con los ítem verdes Dame Ahora vamos a estar dejando Crypt también Hermoso Por acá tenemos Un medio corazón Que nos viene de maravilla Y veo dos cosas más Que quiero Tres cosas que quiero comprar Bueno, para Sagitario No es al pelo Dos cosas que quiero comprar Ustedes dos los quiero Pero no voy a llegar A 30 centavos Lamentablemente A menos que Déjame pensar A menos que Detonemos A los tipitos del medio Del shop A las momias esas Y que tengan adentro Algún Algún otro níquel Capaz que ahí llegamos A 30 centavos No, verdad Estoy diciendo boludeza ¿Verdad? Vamos a hacer un par de saques La crimen No los afecta Pero no nos importa Somos felices Dejándola igual Porque si va a afectar A Ultra Greedier ¿Verdad? O mete un saque Queremos más tears Así cargamos El brimstone más rápido No nos va a hacer Ningún mal eso Vendría bastante bien De hecho Queda una sola ola más Si no me equivoco Iba a hacer la última Que es exactamente La misma de recién Mira que interesante Y eso se llama Comerte un ataque Ok 9 centavitos Dame esto Que es Damage y Ranch Nos viene muy bien Y creo que No sé por qué Pensé que los había matado Todos Mi cerebro Eliminó Cosas que todavía Estaban en pantalla Uy Bloat Bueno Mientras no saltes La creep Te hace mierda Lo que está pegando Esa creep Y llegamos al dinero Que queríamos Así que nos podemos Comprar esto Que es más Damage Uno punto Uy Mira nos dio El almita de Isaac Ok Eso nos va a permitir Hace el efecto Del Tainte de Isaac Que donde haya Un ítem Se va a convertir En otro Y nos permite Elegir cuál agarrar Creo que hace Eso mismo Guarda Nanín Yo te vi Ángel 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 Bien Uy Mira todo lo que hay Y otra vez No vamos a usar a Genesis Si podemos usar Acá el alma de Isaac Y ver qué queremos Qué te apetece La lancita esta Media pedorra Creo que me voy a llevar El coronín ese Ok Mientras no la liguemos Vamos a tener Un ataque Muy violento Pero no hay que ligarla Como la liguemos Y la vamos a estar cagando Ok Con eso balanceamos Más El peso futuro Hacia el ángel En vez de un 50-50 Porque me gustan más Las cosas angelicales No le tenemos que dar HP Y están copadas Tiny Planet Con Brimstone No nos viene mal Así que si lo llevamos Un poco más de HP No veo por qué no Ni siquiera vimos Cae en el shop Pero vamos a darle Láser Con Tiny Planet Y Brimstone Tenemos un ataque Creo que incrementa Incluso más al rango ¿No? Del láser que estamos Tirando hacia adelante Sería Creo que sí Uy Claro No disparabas en X Disparabas en Ah digo Cruz Disparabas en 8 direcciones Ustedes Creo que uno se cagó Muriendo directamente Con la Crip No nos llegamos Ni a visitar A ese chabón Usted tampoco ¿Quién vino? Un par de aranitas Bueno Uy no la mató la Crip Me cagué todo Yo estaba Re confiado Ahí va Quedaba un aranín más Lamentablemente No nos permitió eliminar A todas las cabecillas ¿Por qué no se desaparecieron? Porque quedabas vos Braulio Atorrante Traidor Listo Ni la contó el chabón Que salió una sola vez Y ya estaba muerto Pobre Rebotá todo lo que quieras Los mocos que te estamos pegando Se van a encargar de Hacerte papilla ¿Los mocos dejan Crip encima? Sabes que no me percaté de eso Vamos a ver Que podemos comprar Que había en el shop Uy Uy si Dame tears Y cosito Definitivamente Tené cuidado con esa bomba Que va a estar detonando eternamente Y ahora la pregunta es Si queremos comprar Si compremos esto Más tears Y quizás Dos HP Genial Así cargamos más rápido Nuestro ataque Y lo podemos tirar Mucho más seguido Morite Angelín Perfecto ¿Qué vamos a tener? A ver Sabes que lindo Si funcionaba el brimstone Que giraba alrededor nuestro Si podemos poner Un bombín acá Y tenemos que ligar Montones de cosas De De los cofres Así que vale la pena Abrirlos Gracias a la primera Cosita que agarramos Viste que esos 5 centavos extra Que pusimos Están valiendo bien La pena De hecho Voy a comprar Un par De ustedes Y una bomba Que tengo La voy a poner acá Porque no voy a esperar A que venga la dora Listo Podemos seguir avanzando En fin Me hubiese encantado Llevar el vader retro Vos no me interesas En lo más mínimo Vos sí Me hubiese encantado Tener vader retro Pero bueno Tenía la esperanza De que el girativo este Le pegase a A las partecitas estas Que tenemos atrás también Y que tuviésemos Brimstone constantemente Disparando por cualquier lado Pero no funcionó Como yo lo esperaba ¿Qué le vamos a hacer? ¿Algo útil por acá? ¿Y vos? ¿Y vos Miguel? ¿Qué fue eso? Son los cofres Que destrabamos Con Tainted Lost Los cofres malditos ¿Son eso? Cofres que tienen Chaboncitos Que te cagan a piñas Uy No estaba tan bueno Encima lo tuvimos que hacer Con Tainted Lost Para destrabarlos Qué locura Hay que ser más cuidadosos ahora Habrá que prestar atención A ver si Hay una forma De identificarlos Antes de que Lancen al muñequito Ya me parecía Que hace no mucho Nos agarró Un fantasmín Que apareció En cualquier momento En la habitación Nosotros habíamos estado Peleando una hora Y de repente Apareció un chaboncito Por atrás Tirándome un Un maletín Debería haber sido eso ¿Querés dejar de ligarla Mario? ¿Eh? No perdés nada Si dejás de De sufrir Damage Enemigo De hecho Dejás de perder Uy El Giratorio Que se morfó Ese chaboncito Lo viste Es como meterlos En una motosierra De láser Es hermoso ¿Será un brimstone Que pega por cuatro? Obviamente Es un brimstone Que son cuatro Que están pegando Pero me refiero Al damage Que causa ¿Será cuatro veces El Hagamos la prueba Ok Lo mató De un solo tiro Eso suena poderoso Y al parecer Tampoco es que Tenemos que pegar Sí o sí Con la parte de adelante ¿No? Podemos pegar Más o menos De costadete Eso está bueno Eh No haya sido Una mala Una mala compra Ya sé que no fue una compra Y que lo agarramos En un coso Angelical Pero sabes A lo que me refiero Aunque a veces Dispara medio para atrás Eso es medio raro Ahí tenés Otro angelito Agua bendita Definitivamente El otro creo que es Completamente al pedo Un borracho Y a vos te voy a llevar Solo para garantir No me hables Nunca más De lo que acaba de suceder Entonces Podemos comprar algo Por acá Que valga la pena Bombas por 3 centavos Podemos comprar Un HP por 15 Una carta por 5 ¿Sabes qué? Comprar una carta por 5 Es un atentador Es un full No sirve para nada A menos que Podemos entrar acá Y lo usamos para salir En fin Fue un gasto Completamente al pedo Pero te imaginas Si era un girofante O algo de eso O alguna carta No sé strength Para el futuro Para la pelea Contra el otro molesto Nos iba a venir re bien Lump of coal No sirve tanto Porque no tenemos Mucho rango Que digamos Pero Hablando de tears Ahí tenés tears Hablando de cartas Ok Una muerte Un chariot Medio hipo Otra muerte Un debit Ahí va Nos vamos a ir con el debit Al futuro La vamos a llevar Hasta el jefe El death Lo vamos a guardar Cuando spawneen Un montón de enemigos Molestos Tiramos el death Y se va todo a cagar No entendí Que acaba de pasar Pero vale Eran un montón De invisivos Que aparecieron Hablando de tipos Molestos Ahí tenés Estaba medio Encerrando Así que me pareció Una buena idea Utilizar ahí nuestra carta Tenemos Una más Para utilizarla Contra los jefes Y después Nos llevamos La otra Nos llevamos El ¿Cómo se llama? El devil Pero Tenían que spawnear Encima ustedes Señores Dame entonces El otro death ¿Dónde está vos? ¿Qué eras? Lo de corazón No sirve tanto Morite Creo que está pegando eso Uy Que me spawneas encima La torrante Ni siquiera Gastamos el El death Ahí tenés un death No se acaba mucho Que digamos Pero el resto De nuestros ataques Sí Vamos a tener Otro angelín Este ¿Vos sos la estrella De De Bethlehem? ¿O sos el coso De Eh Me llevo esto Que me va a dar HP No sé si vale Mucho la pena El otro No me acuerdo Cuál era Mira por 7 centavos Podemos tener un HPcito Y dos llaves En fin No quería una llave Pero bueno Este Sí quería la suerte Y esas cosas Y ver si debajo Había algo Por 7 centavos Que valiese más la pena Ahí va Un halo Eso me apetece Más rango Nos va a venir bien Y más velocidad Y más velocidad No sé Falta más velocidad Estamos bien de eso De HP También venimos Bastante decente Así que nos llevamos El débil Listo Esos cofrecitos Que están apareciendo Chequemos ¿Alguno viene Con fantasmita? Parece que no Hay que ver Si tienen algún Color diferente O alguna cosa Y si hay algo Acá en descuento Vamos a ser muy felices No hay nada En descuento Pero podemos comprar Un Un damage up Y detrás Hay incluso Más tears Bueno Ahorita Mario Ahí tenés Y vos Y toda tu familia Lo mismo No sé si nos hace Falta más tears Creo que estamos Pegando bastante bien Cargamos lo suficientemente Rápido Au Uy No me los esperaba Todos ustedes Uy Que me estoy comiendo Me cagaron a piña recién Y seguro que hay otra Manopla más De hecho dos Estoy comiendo Un montón de ataques En este lugar del infierno ¿Vas a dejar de disparar? No Nunca vas a dejar de disparar Sos un plomazo Ok Me parece que no quiero tears Así que en lugar de tears Vamos a A A Eso Y no ¿Para qué hace El El coso ese? Creo que ahora funciona Con todos los personajes Así que algo nos tiene que dar Si llegamos a Si llegamos a A los 15 centavos Nos compramos el El build right A ver que carajo pasa Listo Usted se murió Bueno Cálmense un poco Señoras Ahí va Listo Último angelín ¿Qué vas a tener? Este A vos te vamos a poder usar Una sola vez Y se acabó Es un corazón Así que creo que Prefiero el damayo Tenemos un daño De 29.6 Y aunque podríamos Comprar dos cosas Acá Quizás tres Si dentro de alguno De estos tipos Hay dinero Hablando de dinero De hecho Con el otro coso Si nos compramos Las baterías Bueno Igual yo quiero esto ¿Qué hace? White bread ¿Qué carajo? Mirá lo que es eso Ok Es re-violento Nos queda una sola bomba Antes de gastarla Veamos si acá abajo Hay Exactamente Ah Lástima Y a vos no podemos llegar Porque ya no tenemos bombas Ok Bueno Nos vamos así No tengo tanta vida Como para estar cantando victoria Estoy bastante roto El daño que tenemos Es re-violento Pero 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 el mega grid Era el que vamos a enfrentar Sabes que ir de cara Ir muy de frente Es bastante problemático Ultra grid Perdón Si pegamos Queda calambre Pero Bueno Que sea lo que sea Nos tomamos el débil Subió 21 El ataque ¿Qué carajo? ¿Cuándo viste tanto? Maribel cuando nos pegue Una sola vez Va a reducirse Es un montón No te preocupes Así que causemos Todo el daño que podamos Antes de que él nos pegue A nosotros Por primera vez Y ya Tengo la impresión De que ahora que el Disparo este Más gordo Pega menos al Al Cosito Al piramidecín Al prismine ese Pero se acaba De cagar Muriendo ya En la primera fase Ok Vos viste El choclo Que le debía Que le acaba De sacar Un disparo ¿No? Bueno Yo voy a cantar Victoria Porque si no Ganamos esto Me retiro De ahí Lo que está pegando Este animal Por favor Eso fue Extremadamente Violento Suki baby No sé quién sos Pero dale Es el El Suki ¿No lo teníamos Destrabado? O es simplemente Un bebé De esos De multiplayer Debe ser un bebito De esos ¿No? Si no diría Suki Si yo Así que Mira que bien Eso ¿Qué me tomo? 20 minutos 21 minutos Voy Bueno Podemos intentar Otro Otro Gridier Entonces Siempre Hacemos un Gridier Que sale re bien Y después Hacemos un Gridier Que es una Total y Completa Bosta Y tardamos Un año y medio No falla nunca Hagámonos Un Gridier Con Napoleón Vamos Un Gridier Con Napoleón Con Napoleón Ay Que hijo De puta Me esperaba Que viniese Tan rápido Y sacaba Un corazón Entero Ok Yo te dije Siempre tenemos Una partida Bien copada Y poderosa Y re linda Y después La segunda De Gridier Es una Bosta Total Y eso Que teníamos Buenos stats Teníamos Bueno Teníamos Buenas lágrimas El resto De todo Medio Pobre Ah Mira quien Está acá Si Te voy a estar Comprando Miguel Total y Completamente Esa es una Buena trinquet Para esta partida Para Gridier Digamos Ahí va Vení Pumba Y el otro Y el otro Que estaba Atrás Tampoco Está mal De hecho Puede que sea Incluso Mejor Pero bueno Ahora lo decidimos Vamos a ver Cuanto nos Paga Esta trinquet En este Piso Y quizás Queremos Gastar En el otro Pero Tampoco Pega Este muchacho Lo siento Tan pero Tan débil Mirá que con Cinco Tears Que teníamos Antes Y cinco De damage Ya sé que No es mucho Cinco De damage Pero La cantidad De tears Que teníamos Como que Tendría que Contrarrestar Un poco Eso Por lo menos En el piso Donde estábamos Más adelante Si va a ser Más choto Pero Ahí me parece Que tendría Que haber Bastado No sé Por qué Se siente Tan débil Tenemos El damage Base ¿No? Por mirar Mirar El damage Base Base Me cagaron A piñas Estos saltarines Ok Dejemos A ese Gordín Flash Nos tienen Que ayudar Con los YPK Que tira Alguien va a tener Que volar En pedacitos Casi Me muero Otra vez Casi Me muero Dos veces Uy Casi Me muero Tres veces Ok Venimos Sobreviviendo Y hasta acá Llegamos Me parece No Todavía No Todavía Aguantamos Un cachito Dios mío ¿Por qué Me está Yendo Tan mal Con este Personaje Si más Sacamos Tears Que es Una buena Cosa Para tener Necesitamos Ese medio Corazón Y Dame Bien Ok Puede que Esa trinket No se Esté salvando La vida Ok Si esta Lo que va a hacer Es que caigan Corazones Rojos Puede que sea Incluso Más útil Estoy pensando Si quiero Llevar Esa trinket No No Y Pecac Ok Ahora las cosas Se ponen Entretenidas Posiblemente Me caguen Muriendo yo Solo Detonándome Cosas En la cara Pero De hecho Ahora podemos Empujarse Este cofrecito Que Esa Si Dame Ustedes Vuelven En pedazos Dame Cinco centavos Más Hermoso Y Cinco centavitos Más También nos Podemos Llevar Aquella Llave Hermoso Y en vez De pagarte A vos Te voy a Detonar Y vamos A descubrir Que no Hay Nada Que Queremos Ok Bueno Sobrevivimos El primer Piso Todavía hay que Saler a los Jefes Y todo esto Pero yo Calculo Que con lo Que pegamos Y la vida Que conseguimos Recién Es más Que suficiente Para un Otro Medio HP Que me Quieras Dar Oh Hermosa Y querida Trinket Como me Encerraron Los hijos De puta Para Larry Junior De ir Exactamente De la dirección A la que Yo me estoy Moviendo Con nuestro Tipo Atrás Eso no vale Ok Dijimos Que queremos Comer Cosas Angelicales Así que No vale La pena Que entremos Ahí Lo que Si vale La pena Es Ver acá Mira que Bien Podríamos Agarrar Ese Coso Pero Honestamente No me Gustan Mucho Los Corazones Putrefactos Nada Por allá Bueno Nos vamos A la Boma Entonces Ahora Con Y Pekak Las Cosas Cambian Cursos Dan No Significa Que No Vemos Nuestro HP Vos No Sons Ninguna Maravilla Vos Sons Bastante Mejor Así Que Vos Vení Vas A Hacer Un Poquito Más De Daño Y Un Poco Más De Velocidad Ok Perfecto Hermoso Por 15 Centavos Más Tears La Batería Doble Es Al Pedo Me Parece No Con Y Pekak Con Y Pekak Con El Otro Coso Y Más Tears También Es HP Y Por Dos Centavos Tenemos Incluso Más Así Que Si Vos Ahí Adentro Tenés Un Nickel Listo Perfecto No nos Interesa Nada De Lo Hay por Ahí Bueno Vamos allá Ok Me parece Que no Necesitamos Más Tirse Tenemos Suficientes Creo Con Más Vamos a Estar Reboleando Si Ya Estamos Disparando Un Segundo Y Pekak Antes De Que Caiga El Primero Lo Cual Está Bueno Pero Tener Un Joco Más Puede Que Nos Dificulte Vamos A Querer Salir Corriendo En Alguna Dirección Y Nos Vamos A Comer Nuestros Propios Y Pekak Sos Vamos A Echar Un Seguro Por Ahí Arriba Mira Que Lindo No Terminan De Spawnear Y Ya Están Muertos Una Cosa Fantástica Entra Y Pekak Entre Mis Siten Favoritos No Lo Sé Puede Que Si Tengo Que Revaluar Mi Top Ten Oh Mirá Como Te Devuelve Cosas A Ese Tipo Era Un Campeón Literalmente Porque estaba Se llaman así Los enemigos De color Son campeones Ok Cuatro tiros En la cara Bastan Bastan Para Bajar A Cualquier Momia Si Me Pego Un Colgo En La Falda Che Está Funcionando Re Bien Ahora La Trinquete Esta En la Otra Partida Con Aseizel No Quiso Hacer Nada Pero Ahora Vino bien Son Ustedes Tres Solos No Me Va A Saltar Nadie En La Cara Ok Mejor Así Vamos a ver Que hay De Ángel Definitivamente Queremos Esto Ah Fue menos Ataque Del que Esperaba Pensé Que se Iba A ir Como Hacían Bueno Lado Positivo Cuando Lo perdamos Solamente Nos baja 6 El ataque A ver Había Algo Más Que Quisiera Comprar Venimos La Magia Rango No Porque No Y Podríamos Comprar Llaves No Vamos a Esperar El siguiente Piso Para Comprar Llaves Cierto Habitaciones Secretas Tenemos Que Buscar Ahora Que Tenemos Bombas Ilimitadas En La Forma De Pecar Que De Recién No Le Querían Pecar A Nadie Ok Un Crowd Space Eso Suena Util No Queremos Cambiar De Trinkel Como Acabamos De Ver La Que Estamos Llevando Está Funcionando Muy bien Casi Me voy A ir Sin ver El Cloud Space Que Tiene Otro Trinket Que No Nos Interesa Ok Muchísimas Trinket En esta Partida Una 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 Increíble Así Que Una Llave Tenemos Podemos Entrar Acá Y Decidir Si Queremos O No Eso Vos Sos Gamaya Así Que Si Te Voy A Llevar Y De 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 Voy A Llevar También Porque Si La Crip Que De 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 Tiene Algo Que Ver Con Con El Daño De Nuestro IP Cac Entonces Va A Ser Una Barbar Me Parece Que Me Mandé Una Cagada Comprando El Rango Y No Se Por Que Está Yendo Tan Lento Este IP Cac No Que Se Iba Más Rápido Que Me Bajo Tanto La Velocidad Rubber Cement Ok Esto Esto Si Flat Stone No Se Esto Puede Ser Una Muerte Total Pero Va A Ser Divertido No Se Recomienda Lo Más Mínimo De Esta Combinación De 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 Bueno Al menos Una vez Que Nos Pigan Una Vez Y Perdemos El Ataque Las Lágrimas Se Vuelven Más Normalitas Y Las Podemos Controlar Mejor Ok Eso Está Bueno Rubber Semen Sigue Funcionando Au Pero Viajan Más Rápido Nuestros Tiros Convirtámoslo En el Disparo Super Lento Y De 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 Dos Bombazos Vos Estás Bastante Más Duro También Los Lentos Que Están Yendo Estos Tiros Ahí va Che La cantidad De Cositos De HP Que Nos Están Tirando Ahora Es Increíble Me 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 Había dado La impresión De que No funcionaba Para nada Bien En la partida Anterior Cuando lo tuvimos Y No sé cuántas Monedas Agarramos Que no Ligábamos Nunca Nada Pero Acá Está funcionando De maravilla Vení de frente Vení de frente Vení Vení Tenías que venir Justo donde estaba yo Así que comías Esos bombazos Ahí va Mirá que bonito Ahí tenés Y por acá Que vamos a encontrar Bueno Llegamos Eso Porque Si Vos No No Funcionás Acá Vamos a Hacer lo siguiente A ver Si me Funciona La joda La idea Es que Vos Te mueras Dejes El pedazo De llave Y yo Me coma Los dos Con el Con el Boy Debería hacer Muchos Estar Ahí va Doma De ataque Más velocidad Más velocidad De tiro Que nos viene bien Ok Y que algo Que quisiéramos Comprar No Vamos a esperar Al siguiente piso A ver si las llaves Están en descuento ¡Ay! Rebotan con los oretes Eso no me lo esperaba Va a ser mucho más difícil Buscar Uh Judgment Y Justice Justice Ok No sé Donde vamos a usar El Judgment Pero dale Devolvemos uno de esos Aunque no sea falta Porque con lo que va a crecer El HP Sería lo mismo Ok Tenemos entonces Sí Bueno Y vos Estás copado Y vos también Con el tiempo Que están los lagrimotes Esos en el aire Va a incrementar Bastante el damayo Podemos entonces Tener incluso Más tears Me parece que no Podemos llegar A ese botón Y tener algunas Manoplas Hinchándonos las bolas Se terminó Se terminó La joda Listo Ok ¿Queremos más tears? Creo que no Queremos 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 nada De acá No sé que nos vamos a ir así Sin comprar nada En este piso Vamos a tener un montón De plata Para el futuro Y ahora que las lágrimas Que tenemos más velocidad De tiro Gracias al void Que usamos antes Este No está tan mal La joda Viajan un poquito Más rápido Llegan mejor Cuando nos peguen Va a ir incluso Más rápido El tiro Me lo quiero imaginar Así que quizás Ya no tengamos Tanto problema Si vamos a tener problema Cuando le peguen las paredes Y Nos vengan Nos Devuelvan Los disparos A la cara Pero Si disparo Un Ya Te quiero morir Ahí va Pero si disparo Un coso Contra la pared Lo voy a probar Ya que hay HP En el piso Lo voy a probar Si disparo Bueno Ahora ya Lo voy a necesitar Me estoy cagando Yo solo El plan era probar Si yo disparo La pared Si el IPK Me pega O me pasa por arriba Hagamos el intento Ok Ok Me pasa por arriba Pumba Lo podemos usar Para Bueno No para eso Campeón Lo que estás haciendo Había tres Que atorrande Yo pensé Que eran Yo pensé Que solo eran dos Estaba saliendo Un tercero Ahí Cagándome los tiros Al menos Esa cosa Está funcionando Lindo Y recuperamos HP Como corresponde Y no le volví a dar Medio corazón Nunca más Si 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 Me dio Mira Bueno Esto es parecido A la que nos morimos Antes Hijos Dejen De Un segundo De Encerrarme ¿Ves? Eso es lo que te pasa Por hacerte el vivo Pumba Vaya para allá ¿Están más tiempo en el aire Si lo usamos de esa manera? No, no Para que el Lamp of coal Funcionase mejor Si No se discute Lo que si podemos discutir Es Lo que están pegando Lo que si podemos discutir Es si nos comemos O llevamos eso Yo me lo manduco Más rango Bueno Más velocidad Yo quería Honestamente No sé que carajo quería ¿No está ahí La habitación secreta? Uy Ok Esa rebotada No me la esperaba Bueno Dijimos que acá No queríamos comprar nada ¿Verdad? Así que sigamos Por abajo Llave no tenemos Hay que comprar algo Por acá O muchas cosas De ataque Interesante Dame mi llavecín Dame un bombín No sé para qué Pero ahí está Estoy pensando Esto es más damage Y esto también es más damage Pero no necesitamos Tanto daño ¿No? A vos te voy a devorar Me parece Y vos sos Otra cosa Que no me interesa mucho Ok ¿Qué carajo? Me voy a llevar esto Vos no sos necesario Porque ya tenemos Teledirigido Gracias a Sackled Heart Si no lo llevábamos Mirá como doblan Esas cosas Mirá como me spawnean Enemigos encima No falla nunca En este modo ¿Eh? Hay alguien más Por acá arriba Sí Fantasma es láser Ahí tenés Te escapaste justo Te iba a caer Un morterazo En la nuca En la bocha Dale Spawneame justo Arriba del disparo No Es una cosa Que no creo Y cuando no estás Parado en esa posición Estás parado Más abajo Con la esperanza De que no Vas más abajo Más de costado Te spawnean ahí Y es como que Siempre terminás Comiéndote algo A ver Queríamos comprar Algo por acá No sé si destrabamos Algo por tener Los dos Sackled Heart Y este Había un achievement Que es tener Dos cosas De Teledirigidas a la vez Creo Eran tres Quizá como nos sobra La plata Quizá lo compre Es completamente al pedo Es quemar 15 centavos Pero Si destraba algo Puede estar bueno Lo más probable Es que no Me parece que si tenés Un teledirigido Y te tomás Una tarjeta Te usas Telepathy for doom Y la carta del Magician Creo que eso basta Pero A ver Ok No destrabamos Dame No destrabamos nada Fireman ya sería un abuso Dijimos que más damage No nos interesa Tenemos demasiado Y ahora vamos a tener Incluso más 123 de daño ¿Queremos eso? Creo que no Purgatorio Está bueno Purgatorio Pero ¿Vamos a ver lo que pegamos? Tengamos incluso Más lágrimas Si yo quiero Más velocidad de tiro Algo más para comprar Por acá Creo que no Creo que No es a mí más 4.5 Bueno El alma de Isaac Dale Llegamos el alma de Isaac Quizás valga la pena En el futuro Lo usamos dentro De un coso angelical Que nos queda uno solo Quizás sea un demoníaco Algo para comprar Más velocidad Incluso Ya está a tope La velocidad No vale para nada Eso Así que como no sirve Para nada Te vamos a Te vamos a hacer así Podemos comprar El Ghibi Bag Opa Ok Como hago para que le pegue A todo eso Desde acá Como que sube A la estratosfera Y baja lentamente En un paracaídas Ok Entonces ¿Qué podemos comprar? Vamos a comprar El Ghibi Bag Este Porque ahora podemos Llevar esto Y nuestros familiares Son incluso más copantes Bueno Si le pegan a las cosas Mientras está arriba Funciona igual Así que ahí va ¿Qué carajo Me había comido Un chabón encima Una araña Ok ¿Pero hicimos más daño O qué? Bueno Dale Dale Algo más Qué piso Más de mierda Y esa Si me pegaba Hubiese sido yo mismo Con la velocidad Que tenemos Esquivar fantasmitas No debería ser Tan difícil Paren De spawnear Encima mí Un segundo Paren Un cacho Qué bien Que se No te había muerto Paren Un segundo Por favor Dios mío En mi vida La ligué tanto Yo estaba convencido Dije Ahora me voy a comprar esto Voy a quemar Un montón de HP Total Nos la revancamos Y me hicieron Mierda recién Y como soy un fenómeno Nos quedamos sin Sin redroll Lo volé en pedacitos Antes Tendría que haber usado Monedas Otra vez Me tenés que Spawnear ahí arriba ¿No? Uy Te moriste Algún otro HPcito Ahí va Bueno Algo es algo O lo vamos a mirar Queremos algo Por acá Bueno Compremos esto No lo vamos a usar Pero El musiquín Es porque acabamos De Esto es un Categoría 4 Una metáforina Ok Podemos ver Dos activos Que estén ahí abajo O podemos Comprar esto Por 15 O podemos Enfrentar a estos Y podemos darle Monedas Al 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 Dejé en el piso Pasado Ok Mi idea Era usar El Yashmet Acá A ver Vamos a volarte Primero Vamos a usar El alma De Isaac Y ahora La pregunta es Te querés comer Tres cosas Querés ser volador O querés Tener dos Corazoncitos Extra Con el soul Volador Ya no nos sirve Tanto Creo que me llevo Los dos Corazoncitos Extra Y nos podemos Comer al bebé Listo Ataque 137 ¿Te gusta el número? No llevo esto Más rango Total Si Es un desastre Tanto rango Las lágrimas Se van Hasta Júpiter Y vuelven Ah ok Así nomás Un tiro Y tenemos El medio corazón Que faltaba Bueno Nos vamos Con todo el HP Bueno El daño No está mal Si los cosos Lo van a buscar No perdemos El bonus Que tenemos De daño Gracias a Deadshot Bueno Mientras me abras Uno solo No hay ningún problema Tendría que haber Alguna sinergia De tener dos cosas De teledirección A la vez ¿No? Porque las lágrimas Doblen Incluso más Que traqueen Con más potencia O algunos idioteses Me están Dale Me cae un coso En la bolcha Como no me podés Pegar vos Me venís a pegar Con monedas Que spawnean Encima mío ¿No? Y pasar por acá Sin detonarme Yo mismo Me está haciendo Un poco difícil ¿Quién me pegó recién? A ver Explícame ¿Quién me pegó recién? Absolutamente nadie Está rotísimo La hitbox De Ultragrill Cuando se empieza a mover Da otro monedón Que te caen Dos monedones Que te caen En la cabeza La única manera Que tiene De lastimarte Por eso parece Al menos agarramos Un medio corazoncito Por ahí Que cayó Así que Eso Algo nos ayuda Bueno Ya moriste Ok Uy Arañas Yo porque querer Por querer hacer Moneditas Terminé ligando Extra Zafadeso Por lo menos Ahora tiene menos HP No sé Ni cómo esquivamos Eso Pero dale ¿No están doblando Los soles Que disparamos? Estos sí Que son soles No sé Si alguno De los daños Que estoy recibiendo Es porque Yo me exploto O realmente La La hitbox De este chabón Cuando golpea Está tan rota Pará de saltar Un segundo Mario Al fin Bueno Algunas son Nuestras lágrimas Así que Vuelven a buscar Las monedas Que tira el chabón Y tenemos La black rune Ok No era algo Que nos emocione Mucho O sí No para Si es una buena runa La podemos usar Para comer Y mejorar Nuestros stats Con otros personajes Que no sean Apolion Así que Bueno Lo logramos Tenemos Apolioncito Con Grid derecho Estuvo un poco Doloroso Pero Sacamos varias cosas En esta parte Yo espero que Le hayas pasado bien No olvides dejar Like y comentario Para apoyar al canal Yo te lo agradezco Un montón Y te espero en la próxima Hasta entonces Te dejo Un abrazo enorme Adiosin Adiosin